Por ejemplo, la coherencia, la coherencia poética o la coherencia estética entre las palabras. También que pueden producir efectos cómicos, efectos paródicos, efectos de asombro, de deslumbramiento. También pueden servir para producir énfasis sobre algo, sobre lo que se requiere llamar la atención. Efectos de insistencia. También pueden generar sorpresa, marcar lo inesperado. También para la persuasión, para inducir algo. Y también, que es tal vez el uso más común, que es el efecto o el impacto o la fuerza en el discurso. Eso es, finalmente, lo que generarían como cometeros. Pero, es decir, las figuras literarias definitivamente acompañan. Si uno lee cualquier texto creativo, un cuento, una novela, siempre se las va a encontrar. En la poesía se las va a encontrar posiblemente con más, en mayor abundancia. Y en la poesía clásica, en la poesía convencional, en la poesía del Renacimiento, por supuesto, en el siglo XVII y XVIII, abundan las figuras, las más complejas, incluso figuras que han caído en el de sus. Yo lo que hice fue una selección de las figuras que me parece que se usan más. Porque hay un montón que, aunque existen y son interesantes, como estudio literario, pero en la práctica no se utilizan, ¿verdad? Además, incluí un cuento de un escritor costarricense, que todos deben conocer, don Carlos Salazar Herrera, porque es de un libro que se llama Cuentos de Mujeres y Paisajes, porque son cuentos muy concretos, muy concisos, y donde, por ser de carácter impresionista, utiliza mucho las figuras literarias. Yo escogí un cuento que se llama La Ventana porque es muy corto, y me intentaba que fuera muy corto, son más o menos dos páginas. Y además, incluyo aquí un listado de figuras literarias que organizé en orden alfabético, para que fuera más fácil ubicarlas. Y además, tomé ejemplos, la mayor parte las tomé del libro de Salazar Herrera, para que fuera del mismo autor y no hacer tantos enviados. Otros ejemplos no son de allí, pueden ser de otro autor o pueden ser inventados también, que yo los inventé para que se acomodaran a la definición, ¿verdad? Entonces, esos no son originales. Entonces, les vamos a repartir este material para que lo vayan viendo, y vamos a ir comentando. En realidad, eliminé muchas figuras que no se usan, que son muy extrañas además, y que a veces ni siquiera son propias de nuestro idioma. Por ejemplo, planteo una figura muy común, que es la alegoría. La alegoría es generalmente cuando se le da un rasgo de despersonificación a una idea abstracta, como el ejemplo que puse acá. Eso yo lo puedo decir en el habla cotidiana, pero también me lo puedo encontrar perfectamente en un texto literario, cuando decimos, por ejemplo, la verdad duele. Se le estamos dando un carácter de dolor a algo que es abstracta y que normalmente o lógicamente no tendría que producir dolor, o como decir, la soledad mata. La soledad no mata. Puede ser que la persona o el sujeto o el personaje se esté muriendo a causa de la soledad, pero la soledad en sí no es una asesina, no es homicida. Entonces, digamos, esa es parte del juego de la figura literaria, alterar el sentido, alterar a veces el orden, alterar la lógica para crear un efecto particular. En este caso, el efecto sería ese, de enfatizar, por ejemplo, pero es decir, la soledad mata lo que está haciendo, posiblemente es intensificando el tamaño o la grandeza de esa soledad. O sea, no es una soledad cualquiera, es una soledad perrícula. Eso es lo que el autor quiere transmitir, ¿verdad?, por medio del personaje. Bueno, en caso de un poema, por medio de Yolín, en ese caso. En cambio, vean una figura como esta, que es distinta a una figura que es más bien de dicción, como por ejemplo la aliteración, que es cuando se repiten varios consonantes en una misma oración, en un mismo verso, y eso produce un efecto, ¿verdad? En este caso, hay dos sonidos que se repiten aquí, aunque uno esté escrito con EY, y otro está escrito con Y, ¿verdad? Pero no importa, porque el efecto es fonético, o no es ortográfico, ¿verdad? Dice, afuera aullaban los coyotes. Entonces, ahí estamos jugando con el sonido Y, que se repite, en este caso, dos veces. Puertz pudo haber puesto el autor otras palabras que llevarán al sonido Y para producir un efecto particular. En realidad, muchos de los verbos que se refieren a los sonidos que emiten los animales son conomatopélicos y, por lo tanto, se conforman a partir de aliteraciones, ¿verdad? Aullar, ¿verdad? Aullar es el sonido que emiten los coyotes, que emiten los lobos, por ejemplo, y algunos animales cañinos. Esta otra, por ejemplo, la anáfora, que es la repetición de una palabra o de un grupo de palabras al inicio de oraciones sucesivas para insistir sobre una idea que se emitió en la oración anterior y producir un efecto de simetría. Es decir, como que lo que se dice acá se repite del otro lado. Lo que se dice en la oración principal se repite en la subordinada o un universo. Dice, después de aquella casa, este es el cuento del beso de un personaje que se llama Miguelinho y que estaba enamorado de una muerte se llama Rita Camacho y que no le daba peor. Él tenía 15 años y él tenía 19. Y él estaba deseando crecer para poder llegar a él. Pero en realidad no estaba interesado en Miguelinho, ¿verdad? Y Miguelinho al final muere, se ahoga. Y ahí la gente dice, el cuento termina de esta manera. Una vez que Miguelinho no logra conseguir el amor de Rita Camacho, él desaparece y aparece ahogado. Y la inexpresión que se era el cuento y que lo hizo todo. Qué raro, si sabía nada muy bien. O sea, ahí el escritor dijo todo, ¿verdad? O sea, el muchacho se suicidó. No fue que se amó. Se suicidó de amor. No correspondió. Después de aquella casa, punto. La casa de Rita surgía de nuevo y era una casa de cartón. Y reitera la palabra casa porque la casa representa precisamente eso. la imposibilidad de llegar a ese lugar donde se encuentra esa persona que él ama y que él desee con el que él sueña. La casa se convierte en este caso como en un muro, un obstáculo. Algo donde no puede llegar. Aunque él dice, yo podría romper esa puerta. Sin embargo, nunca lo hace. Y era una casa de cartón. Él la ve como una casa de cartón, pero en realidad no es una casa de cartón, es una casa de adoro. Él la ve como una casa de cartón porque la quiere ver frágil y él quiere penetrar a esa casa. O sea, llegar a la mujer. Hay otra figura por acá. Bueno, puedo ver unas así saliándome las que están. Por ejemplo, hay una figura muy común que es la autonomacia. La autonomacia es un hombre común con unas seis veces en un ánimo propio como por ejemplo... Bueno, el ejemplo que es acá, que es muy sencillo, para hablar de que una persona es un tirano, es un agresor, dicen, es un verdadero nerón. o cuando una persona realiza actos fuera de lo común, verdaderas hazañas, o es muy atrevido, muy osado, por ejemplo, podemos decir, parece un quijote. O bien, podemos usar el sentido de parece un quijote cuando es una persona muy soñadora, ¿verdad? o que estaba loco. Es decir, esa palabra, nerón o quijote, simboliza un montón de cosas, o representa, o sintetiza varias cosas que si las dijéramos de otra manera teníamos que usar un montón de palabras. Muchos de esos elementos como nerón, etcétera, son referentes culturales universales que la gente conoce, porque también eso sería parte del asunto, ¿verdad? Yo no usar como referente algo que casi nadie sabe. Otra expresión muy conocida es la comparación, que es muy obvia, ¿verdad? Lo que pasa es que la comparación, hay muchas formas de comparación, pero la comparación en sí es la que lleva la partícula cómoda, ¿verdad? Aunque haya otras estructuras que expresen comparación. Pero la comparación como tal, lo que permite, como digo acá en la definición, es acercar o relacionar un elemento comparado y otro por comparar mediante un elemento de comparación, que es la partícula cómoda, lo cual permite establecer un paralelismo entre dos realidades. También se considera la comparación como una variante de la notar. Por ejemplo, esto es tomado en cuenta de Sarazán y Real también, la ciudad se ve desde ahí como un reguero de azúcar esparcido. O sea, la ciudad en la noche está desde lo alto, las luces de la ciudad dan impresión de un reguero de azúcar esparcido. Entonces, esa es la comparación, o sea, compara un elemento de la ciudad con otro elemento que es totalmente independiente y que nada tiene que ver con el azúcar y establece una figura y produce un efecto en el lector que posiblemente lo lleve a desarrollar más su imaginación porque el lector puede compartir esa imagen con el lector. Otra figura es, por ejemplo, la elipsis. La elipsis es cuando se, como su nombre le indica, cuando se eliminan, se omiten una palabra o varias dentro de una oración sin que esta tierra es sentido. leo el ejemplo que también es de Salazar de Bérez inmensos aros de agua circunferencias luminosas enormes como una pasión ahí faltó el verbo con la realidad disculpen yo puedo haber dicho eran enormes aros de agua etc. etc. La metáfara lo que permite es establecer una relación análoga entre un elemento comparado y otro elemento por comparar pero el elemento por comparar o el elemento comparado o uno de los dos generalmente está ausente hay que imaginárselo o suponerlo o ya conocerlo previamente por ejemplo cuando hablamos de la juventud podemos decir la primavera de la vida porque hay un errorcito o por ejemplo la luna es un reflejo de oro en el cielo podemos tener uno de los elementos la luna del cielo pero el oro no lo tenemos presente pero todos sabemos que es el oro ¿verdad? otra manera por ejemplo de hablar de la luna por ejemplo si se trata del cuarto menguante es decir una coma de oro ilumina la noche una coma el signo de puntuación ¿verdad? entonces en este caso el lector debe tener conocimiento de lo que es una coma debe tener conocimiento cultural de lo que es el oro ¿verdad? obviamente conocerá el verbo iluminar y de esta manera es que se van construyendo las figuras metafóricas o las imágenes a partir de referencias son todas son figuras literarias en el caso de la metáfora principalmente meramente referenciales es decir necesitamos un referente un elemento por comparar y un elemento por referir pero tenemos que tener conocimiento de esa referencia para poder entender la imagen otra figura interesante es la personificación que es muy conocida ¿verdad? la personificación es cuando se describe algo inanimado como si fuera algo viviente ¿verdad? es distinto de otra que llaman prosopopeya aunque a veces se les llama de la misma manera por ejemplo dice las ruedas de la noche destapaban el pomo de sus esencias al reclamo de las primeras operaciones es decir las flores que son elementos inanimados desarrollan acciones que son propias de humanos o de animales ¿verdad? o de seres animados que lo decimos sean animales sean animales sean personas que estapaban el pomo de sus esencias y agrega además al reclamo de las primeras operaciones como si las operaciones tuvieron la capacidad de reclamar sobre las personas sobre las personas reclamas bueno están con los animales también entonces eso es darle la posibilidad de ejecutar acciones a entes inanimados otra figura muy común y sobre todo en el lenguaje popular es la sinarefa que es cuando se unen dos sílabas en una sola en la pronunciación por ejemplo aquí una que saqué de Salazar Herrera que dice y ahora ¿pa' qué me lo vienes a contar? ¿pa' qué? ahí eliminamos una parte de la palabra para pegarla a la otra y formar un solo sonido no una sola palabra son uniones de sonido porque estas son figuras de edición en lo escrito pues se representará por una comilla como sea un guión lo que quieran poner o lo que se costumpe poner pero lo importante es que aquí a partir de la edición de una sílaba se constituye un solo sonido junto hay una figura muy común que lo usamos incluso en la vida cotidiana que es la cinéctote la cinéctote es un tipo de figura en la cual se toma el todo por la parte o la materia por el objeto o viceversa ¿verdad? por ejemplo cuando decimos en la lengua común pero también en la lengua literaria necesitamos tener un techo como el ejemplo que puse acá lo que quiere decir es tener casa ¿verdad? entonces la necesidad de tener techo la necesidad de tener casa la resume por así dicen una palabra que es el techo ¿verdad? o cuando decimos Costa Rica ganó la final del fútbol bueno eso lo puede decir un periodista en la frente en realidad no es Costa Rica la que ganó fue el equipo de fútbol de Costa Rica o la selección nacional o el equipo tal pero no es Costa Rica Costa Rica es otra cosa Costa Rica es una república ¿verdad? nada tiene que ver con eso pero entonces asume se le da un sentido que no le corresponde pero que de la lógica del lenguaje sí se entiende eso es lo que se llama una cinéctota es decir tomar esto por la parte o la parte por el todo como por ejemplo si en una elección presidencial digamos para mostrar un ejemplo similar y que de una noticia los costalicenses le dan le dan el voto a Culano y ganó las elecciones no no son los costalicenses son de los 3 mil de los 3 millones 700 mil que hay en el padrón los que votaron por ese señor ¿verdad? pero no son los costalicenses es esto mal es todo como si fuera una parte en realidad pues tal vez fueron no sé 500 mil votos pero ponen el país le dio es una parte del padrón electoral nada más pero entonces esas figuras que son literarias también las usamos en la lengua de todos los días la prensa la utiliza mucho ¿verdad? otra figura que es la prosopopeya aquí no puse ningún ejemplo pero es muy obvio es cuando se hace hablar a alguien o a algo que en principio no tiene la capacidad de hablar como por ejemplo un muerto ¿verdad? un animal un objeto eso se usa es muy común en los cuentos sobre todo en los cuentos fantásticos ¿verdad? esa figura se llama prosopopeya y a la otra que es la paranomasia que es la reunión de dos parónimos o sea los parónimos son palabras como lo indica el mismo nombre son palabras que se parecen ¿verdad? que se parecen fonéticamente o o en la forma escritura en la forma gráfica por ejemplo aquí hay un ejemplo también de Salazar Rivera mirando con asombro la asombrosa sombra del chilamante ahí vuelvo a palabras intencional obviamente mirando con asombro la asombrosa sombra del chilamante si yo reviso un artículo que mandan a nuestra revista y veo que alguien escribe así inmediatamente lo corrijo eso es cacofónico eso es horrible pero en un texto literario no podría correr ni de eso porque tiene una intencionalidad si yo escribo así es como no sé escribir soy descuidado no me digo que repito sonidos pero si es en una obra es por alguna razón con alguna intencionalidad que el autor lo dice entonces no es una falta en ese caso eso es digno de destacarse porque tiene un gran manejo del lenguaje sabe jugar con las palabras bueno básicamente eran esas yo no quiero ni insistir en una por una porque puede tornarse un poco lento y aburrido sino más bien me gustaría como que leyéramos el cuento y tratáramos de identificar así grosso modo y con base en esta pequeña lista algunas figuras que son claramente identificables porque de hecho ahí hay algunas una que otra como ustedes quieran trabajar o lo escuchan y no lean las identificamos y rápidamente la ventana él dijo en una carta que aquella noche regresaría y aquella noche ella estaba esperando sentada en una banca de la salita de rato en rato desde la ventana hacía subir una mirada por la cuesta hasta la osa mayor las casas en frente bloqueadas con cal de luna estaban arrugadas de puro vieja a veces las lucianagas trazaban líneas con tinta luminosa el viento venía sobre los poteros cortando aromas de santa lucías y entraba fragante por la ventana al igual que el gato de la casa del filtro de piedra caían las gotas en una tina acústica caía una gota y salía una nota caía una gota y salía una nota sobre los timar timar y namaste desde el fogón el agua del caldero cantaba como nunca un san antonio guatemalteco se había puesto negro de tanto tragar humo de pulitos de candela la llama sobre el pavilo daba salto sin caerse era un duendecillo del fuego pero al fin un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó la mujer se fue para la cocina le robó al fogón un duende y protegiéndolo con una mano volvió a la sala en aquel momento entró él el nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso ¿qué querés? dijo ella cuando pudo hablar dame un vaso de agua de la tinaja hacía siete años que tenían ganas de beber un vaso de agua fresca y pude de aquella resonante tinaja porque allá donde él había estado tanto tiempo el agua era tibia y salobre después se puso a acariciar con sus miradas la salita de su casa su casa su hogar entonces notó que su mujer le había hecho quitar los barrotes de hierro a la ventana y con una mirada destilando gratitud le dio las gracias yo creo que así usted puede reconocer algunas figuras incluso ni saber cómo se llama si conocer exactamente su división por ejemplo alguna que ustedes hayan logrado reconocer bueno la historia trata de una mujer que está esperando a su pared que se alejó durante varios años y regresa entonces la se llama la ventana por eso la ventana representa el lugar desde donde ella veía si él ya se acercaba o no por el cáncer ¿verdad? y al final sí ella debe quitar los barrotes para la mexicana este Felipe tiene una interpretación muy interesante que es como que él estuvo en la cárcel un tiempo por el agua los barrotes y era la casa de él al final en la iglesia en la iglesia en la iglesia yo que él que bueno claro ella requita los barrotes a la casa o siempre viene a la cárcel entonces para para aliviar el trauma ¿verdad? lo sé y no pero lo importante es la espera ¿verdad? y la ventana representa eso y la 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 prisión la ventana como para hasta el final nos damos cuenta de la ventana de los barrotes eso es parte de ciertos cuentos ¿verdad? crear en el lector una una cierta una cierta expectativa que no se le observe sino hasta el final bueno hay algunas que son sonidos que se refiten eh 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 el duendecillo que es el fuego ¿verdad? ¿sí? ¿sí? el saltazo del viento ¿sí? ¿perdón? el saltazo del viento ah sí el viento también realizando una una acción humana ¿sí? la mujer se fue para la cocina le robó al fojón un duende o sea una llamita para encender otras cosas y el silencio y el silencio ellos no prácticamente no hablan ¿qué querés? dijo ella también paso de agua y atingar eso fue el único es el único diálogo ¿verdad? lo demás es el narrador el cuento los personajes prácticamente no hablan son en ese momento es un cuento basado en en el relato perdón no en el diálogo cuando hay un relato es un narrador que nos cuenta que nos repartezca esa que mencionó que mencionaron ahí atrás el viento venía sobre los portreros cortando aromas de Santa Lucía las Santa Lucía son unas bolsitas moradas que nacen a la orilla de los caminos en los portreros ¿verdad? y que se recome el 31 de enero trae buena suerte el resto del año con una moneda y una cinta roja hay que amarrarse y algo interesante con respecto al filtro de agua que se usaban en las casas antiguamente en el campo sobre todo el filtro de piedra caían las gotas en una cina acústica cada caía una gota y salía una nota caía una gota y salía una nota ya son reiteraciones aliteraciones de un sonido para producir el efecto de la gota que cae existente la gota que cae también puede representar el paso del tiempo el agua del caldero cantaba como nunca de nuevo ¿verdad? una personalización el agua no canta el caldero no canta tampoco la llama sobre el pavillo daba salto si caes o sea la llama no puede saltar en el efecto también con él en la picura el problema salto el animal salto el balerín salto porque la llama no puede saltar era un don de sillo de fuego así así identifican la llama esa figura mítica pero al fin un gatazo de viento se metió por la ventana y luego le dan al viento también posibilidad de accionar como si fuera una persona eso sería básicamente lo importante que ustedes reconozcan esas figuras que den alguna importancia y que cuando vean un cuento piensen que las figuras están allí conscientemente o inconscientemente por parte del sector ahora vamos a hacer los grupos para hacer la parte del taller entonces se reúnen los uno los dos aquí mismo en la auditoria se distribuye para que les explique la mecánica del taller de hecho para los alumnos de redacción este es el trabajo de esta semana lo ponen en el portafolio lo que producen de aquí lo ponen en el portafolio en el portafolio es el trabajo en los uno los dos ven y desenlace en cinco líneas tienen que hacerlo en cinco líneas entonces ustedes lo primero que vean es que describan la imagen que más o menos muestren que dice la imagen o la describan la 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 digamos un vistazo a la imagen y si no la describan verdad y a partir de ahí se repartan ustedes roles entonces por ejemplo en los que son grupos de cinco serían dos líneas de sería una línea de introducción dos líneas como de pulme y dos líneas de desenlace verdad este esquema una línea de introducción dos de entonces pueden trabajar por ejemplo si son de un grupo de cinco los dos que van a trabajar el desenlace o la parte fuerte que se pongan de acuerdo que trabajan juntos y los dos que van a terminar al final que trabajan juntos en el caso de los grupos más pequeños por ejemplo pueden dividirse le dan dos líneas dos líneas el desenlace a una a una persona el que son dos líneas el culmen la parte más intensa del cuento a otro y una introducción la línea de introducción a una persona que trabaja cinco en los grupos que son de cuatro pueden trabajar por ejemplo uno la línea de introducción se tienen dos la de dos individuales la de culmen o la de parte más fuerte y entre dos trabajan el desenlace entonces ya tenemos los cuatro entonces la regla de básica no puede pasarse de cinco líneas ¿verdad? ¿cuánto tiempo tiene? tiene aproximadamente aproximadamente tiene 15 minutos más o menos si lo leemos tiene 15 minutos y los primeros y luego vamos a enseñarles para ver si lo logran entender y si no les explicamos un poco algo que nosotros con ese magnífico ok, está, guardar un poco para ver, para ver profesor, ustedes les hace un comentario a ellos por el texto dice, me llamaban sus cantos me atraían sus formas, quería ser de ella y que ella fuera mía sus largos cabellos dorados como finos hilos de oro me introdujeron dulcemente a las aguas donde me recibieron amargamente en mi tuba de piedad si, Caputo, muy bien el sentido de la imagen de un ombro parece que no se vea bien manejar los dos códigos gráficos la parte hipólica y la parte escritural y además el álbum era un texto bastante poético parece prosa poética más bien con imágenes y demás y un lenguaje bien conciso muy bien escogido bueno, la idea era la idea y era un poco eso era como una sirena que traía a los marineros ya el cuento más largo y que ella lograba seguir sobreviviendo y tener su belleza a los marineros así es una lectura muy bien un aplauso un aplauso perdón alguien quiere decir algo por el texto alguien quiere decir algún comentario el texto de ellos alguno de los otros grupos son ustedes pero no Esta noche creí que teníamos nosotros en mis manos, ahora nadie me acompaña, 40 años construyendo el imperio. Entonces es el silencio, les he dado a esta casa, los amigos de entonces ya se han ido. No, necesitas venir. Pasa sonrisa, pasa sonrisa, pero no sean un poco orgulloso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? No, no, está bien. Está como celebrando ella, teniendo una mano de la gente. Ok, bueno, la última parte me pareció muy bonita porque construyeron una imagen muy bonita. Falsa sonrisa de un monstruoso orgullo oceánico. Está interesante la construcción, me es bastante sugerente. Felicidades por eso. Ok, a veces, también el otro grupo lo dijo por ahí, no lo he querido decir. A veces hay palabras que se llaman tópicos o lugares comunes que se usan, ¿verdad? Entonces, los lugares comunes son frases muy gastadas, que ya son como de lo muy popular de la gente. Y a veces eso le quita un poco de poder al texto, ¿verdad? Entonces, la primera frase también es un poco común, porque creer el mundo entre las manos es como muy escuchado, ¿verdad? Pero bueno, lo interesante de este texto es que a mí me parece que se utiliza mucho el monólogo interior, ¿verdad? Del personaje. Que esa es una técnica que también se aplica para escribir dramaturgia, teatro, ¿verdad? Entonces, me parece interesante la propuesta y creo que también ligaron mucho. Esta es una imagen difícil de... Porque sí apena mucho a la subjetividad, ¿verdad? Digamos, si nosotros vemos esta solo una persona sonriente y con gente, pero a partir de ahí nada más. Entonces, se hace un poco más difícil construir elementos, pero en realidad está bastante bien. ¿Algún otro grupo que quiera comentar algo de lo que ellos dijeron? Bueno, un aplauso. En una noche de luna ya no se encontraron los supuestos en un mundo desorientado. Dos deidad dialogaron para unir sus fuerzas y estabilizar el informe. Una sola noche bastó para negociar sus diferencias y desde ese momento el bien y el mal aprendieron a hablar. Mi interpretación es muy filosófica. Bueno, a mí me pareció que eso le pone cierto misticismo. Por ahí hay un cierto talento que pueden ustedes abecuar sobre la literatura fantástica, sobre unicornios, sobre megazos y eso. Que por ahí ustedes... Hay varios concursos literarios de literatura fantástica. Podrían explorar ese campo. ¿Alguien más que quiera decirles o saberles sobre el texto? ¿Alguien más que quiera decirles o saberles sobre el texto? ¿Alguien más que quiera decirles o saberles sobre el texto? Un aplauso. ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿El grupo cuatro? En esta etapa que les pongo el texto. y en el momento de la separación del cuerpo, todo acaba, algo no le importa, está en eso. Bueno, a mí me parece que ustedes, el texto es un poco psicológico, ¿verdad? Entonces, muéstrame una cierta obra psicológica, ciertamente la foto puede sugerir muchas cosas, pero quizás no aplica muchos adjetivos en un narrativo y en un directo, entonces me parece que en ese sentido captaron viendo el cuento. Muy surrealista ese. ¿Alguien más quiere decir algo? No, porque el surrealismo tiene mucho base psicológica, de hecho. Con esperanza miraba al cielo, sus manos los tenía en ese mundo que le reflejaba su mirada, hacía mucho tiempo ya que sus padres se habían partido de ese asunto y fin, la bóveda se le hace la anguidese con la tarde y la noche de su corazón. Sí, creo que captaron bien el sentido de la acusación y de la actitud de la joven, que es algo como pensativa y preguntando sobre lo que no conoces, a mí me parece que ustedes hicieron como un haiku, pero en cuento, porque ustedes saben que el haiku es una imagen poética, es un verso que los japoneses usan para reflejar un momento, una foto, una foto descriptiva, una temporalidad, y ustedes le hicieron una historia, aunque bueno, don Julián fue el que dijo, yo noté, bueno, por ahí estaba Claudio y el compañero aquí, filólogo, y por ahí creo que ustedes también usaron un lenguaje poético interesante, rico, subestivo, verdad. No sé si alguien más quiere comentar. Bueno, felicidades. Aquella tarde donde los rayos del sol besaban mis lágrimas, las hojas de los árboles me abrazaban, en un camino tan vacío como mi corazón, me llevó a una vieja casucha, donde las telas de una cortina atraparon mi cuello para asfixiar mi dolor. Bueno, me sorprende el uso, ustedes seguramente fueron los que escucharon mejor al profesor, verdad, porque estaban muy bien con la imagen, con las figuras. Con las figuras, con los que no se traban a clase. O sea, felicidades porque sí, escuché un sim y escuché varios prosoppeños, verdad, más o menos. Ciertamente, me parece que es una buena estrategia, porque, de ahí, así nomás, digamos, para una persona que no tiene, digamos, una sensibilidad artística, dice, eso es un camino, ¿verdad? Y así, en esa palabra, un camino al atardecer, y así resume todo la foto. Pero ustedes se ve que se esforzaron. Sí es un poco descriptivo el texto, pero también es un poco el monólogo interior. ¿Alguien quiere decir algo más? Ok. Muy bien. Y el siete, que raro, ¿verdad? Cuando el sol se oculta en el ocaso, la tarde se apaga con el desahogo de que acaba la jornada, encuentro en mi descanso la fuerza en mi interior, para iniciar con la fuerza un nuevo día. El texto no es muy literario, pero sí corresponde a una buena interpretación a partir de lo que la imagen les inspiró. Un texto muy sencillo, muy esfuerzo. ¿Alguien quiere decirles algo más adentro? Eso puede ser la introducción a lo que se desarrolla después. ¿Cuál es la imagen? ¿Qué es la imagen? Un cielo, un lago, un... Pero el punto fue que comenzaron con atardecer y terminaron con no amanecer, porque regalamos si es atardecer o no amanecer. Entonces, comenzó con... comenzó a la vez, digamos, primero con atardecer y terminaron amanecer. Un aplauso. La universidad quiere darles este pequeño certificado de agradecimiento a don Alexander y a don Julián por haber venido hoy aquí y yo creo que deberíamos darles un fuerte aplauso. Cerramos con broche de oro el ciclo de conferencias de la Oficina de Educación Continua. Así es que muchísimas gracias por ser parte de esto. La universidad les ofrece un pequeñísimo refrigerio afuera. Les presento. Así es que disfrútenlo. Es de ustedes. Muchas gracias. Ah, bueno. Se les da el certificado de participación. Entonces, yo les hago llegar al correo. Bueno, a los míos se los llevo nueve. Y las personas que no son de mi grupo se los mandamos, hacemos saber para enviárselos el certificado de participación de la conferencia.